Los teléfonos plegables ya son una de las grandes tendencias móviles de 2019, pero no son la única. Este es el top 5 de los teléfonos plegables, flexibles o que simplemente consideramos raros o diferentes que hemos visto hasta el momento. Si dos, tres y hasta cuatro cámaras traseras ya te parecían un exceso, espera un poco porque el Nokia 9 Purview te trae aún más. HMD Global ha lanzado este celular que tiene cinco cámaras traseras y 41 megapíxeles. La parte trasera del teléfono se ve un poco excesiva con todos estos sensores y además, si te fijas bien, hay otros huecos más para el flash y también para el láser automático. La empresa dice que todas estas cámaras lograrán crear una foto con una imagen mucho más fiel a la realidad, aunque el Pixel 3 XL, por ejemplo, tiene una de las mejores cámaras del último año y solo tiene un sensor. Así que no sabemos si tantos sensores realmente son necesarios. No llegamos aún a los teléfonos flexibles, pero en la cuarta posición tenemos al LG V50 ThinQ, un teléfono que suma tres cámaras traseras, dos frontales y que incluso te deja grabar vídeo con cualquiera de ellas con efecto borroso de fondo. Pero esto no es lo sensacional de este celular. Aunque LG no ha lanzado aún un celular flexible, el LG V50 tiene un accesorio especial, una segunda pantalla llamada Gamepad que puedes ajustar mediante una bisagra que expande la pantalla del celular para hacerla sentir como una tableta y que se vende por separado. Los relojes inteligentes son una cosa y este celular pulsera otra. En la tercera posición tenemos el Nubia Alpha, una nueva especie de teléfonos móviles con una pantalla OLED alargada que se dobla hasta ajustarse a tu muñeca y que aunque parece un comunicador de una película de ciencia ficción, podría ser tu celular para el día a día. Es grande, es pesado, incluye Bluetooth, Wi-Fi, micrófono y bocinas y hasta una cámara de 5 megapíxeles así como conexión LT. Sin dudas es uno de los celulares más raros que hemos visto en los últimos tiempos. Y LG vuelve de nuevo en este ranking, en esta ocasión con el LG G8 ThinQ, un celular que es capaz de escanear tus venas como medida de seguridad para desbloquear el teléfono y que además incluye una cámara frontal capaz de reconocer gestos que hagas en el aire para poder tomarte mejores fotografías. A esto debemos sumar que la pantalla del G8 tiene muy pocos biseles y aunque mantiene la ceja funciona también como bocina ya que la música que se reproduce la escucharás a través de la pantalla. Como puedes ver es un teléfono con algunas funciones raras pero divertidas. Y en la primera posición de los teléfonos raros y pegables lanzados hasta el momento tenemos el nuevo Huawei Mate 10 o Huawei Mate X, no tenemos demasiado claro cómo llamarle todavía pero lo cierto es que este es el rival natural del Galaxy Fold, el teléfono de Samsung que marcó el hito de los celulares flexibles pero que justamente se lanzó fuera del Mobile World Congress 2019. El celular de Huawei puede tener hasta tres tamaños de pantalla diferentes dependiendo de cómo funcione y cuando se abre como una tableta tiene una pantalla enorme de 8 pulgadas. Una de sus principales diferencias con el Fold es que no tiene cámaras frontales aunque si tiene cuatro cámaras traseras que también te permiten hacerte muy bonitos selfies. Estos son los teléfonos plegables y raros que hemos visto en Mobile World Congress 2019 y que se merecen un puesto en nuestro Top 5. Para conocer estos dispositivos y otros menos raros puedes visitar cinet.com.es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!